El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC, nuestros seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y en todo el país. Bienvenidos a las noticias del mediodía, recuerden seguirnos en Facebook en CNC Pasto. Vamos con nuestros titulares. Nariño se prepara para la llegada del fenómeno de la niña. La infraestructura vial presenta las primeras afectaciones. Fue capturado principal responsable de atentados al oleoducto trasandino en el departamento de Nariño. La isla de San Andrés, destino turístico de muchos colombianos y extranjeros, afectada por la presencia de la variante delta. El departamento de Nariño participó de la Feria del Pacífico en donde se promociona el agro y la cultura. Durante el día, fueron presentados los prototipos de los motivos que participarán del Carnaval de Negros y Blancos en su versión 2022. El Congreso de la República busca tramitar una ley que mitigue el acoso judicial a los periodistas. Senador de la República asegura que no existe riesgo en los beneficios para los combustibles subsidiados en Nariño. La inseguridad se toma a toda Colombia. Alguien la vila analiza en CNC Noticias. Llega el programa de Colombia productiva con beneficios y estrategias para el departamento de Nariño. Perú, Ecuador y Colombia se unen en una gran operación humanitaria por el Pacífico. La Subsecretaría de Minas y Energía de Nariño adelanta gestión para el aumento del cupo de los combustibles en varios municipios de esta región del país. La Secretaría de Infraestructura de Nariño tiene listo el plan de contingencia ante las presentes y futuras afectaciones de la vigente temporada de lluvias. La actual temporada de lluvias que afecta al país y en especial a Nariño genera la aplicación de un plan de contingencia para atender presentes y futuras emergencias en la malla vial. Así es, efectivamente la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo ha convocado a una sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo con el ánimo de evaluar precisamente las acciones que se van a contemplar desde el equipo de Gabinete Departamental y las diferentes entidades que hacen parte de esa distancia para mitigar lo que serían los efectos de esta temporada de lluvias. De acuerdo al reporte y a las circulares que ha emitido el IDEAM, pues hay una alta probabilidad de que el fenómeno de la niña también afecte a nuestro departamento. En ese sentido, se requiere una articulación con los municipios, con los comités municipales de gestión de riesgo y nosotros desde las diferentes carteras también alistar lo pertinente. Nosotros como Secretaría, por supuesto, ya en primera instancia hemos venido adelantando actividades de mantenimiento preventivo a través de nuestro banco de maquinaria, asignación de recursos por más de mil 500 millones de pesos a diferentes municipios para actividades de mantenimiento vial, la celebración de convenios solidarios también con las juntas de acción comunal en algunos corredores estratégicos departamentales, como es la vía al norte. Ahí tenemos cuatro convenios suscritos ya con una inversión cercana a los 300 millones de pesos. Este es uno de los corredores que normalmente tiende a presentar mayores afectaciones. La vía al tambo también acaba de suscribir un convenio solidario, lo propio en el municipio de Guaitarilla. La vía entre Chiles, Panamá y Cumbal también tiene hoy un convenio solidario que se está suscribiendo y lo que buscan estos convenios solidarios es que las mismas comunidades, las juntas de acción comunal nos apoyen en las actividades de mantenimiento, de limpieza, de rocería. Una emergencia en Sandoná e inundaciones menores en el sur de Nariño son las atenciones más urgentes por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se dieron unas precipitaciones bastante fuertes, pues esto hizo que se acumulara y pues complicar el tema de pieles pupiales, es un tema que ya lo conoce la comunidad. El alcalde viene trabajando en la gestión de un proyecto para mejorar el sistema de alcantarillado de varios barrios que están ahí en esa área de influencia y que son los que generan ese inconveniente. Las aguas lluvias se acumulan y esto genera un represamiento. Obviamente ahí hay que hacer unas intervenciones también en la vía departamental, especialmente la construcción de un posible puente o un box culver que requiere en un sitio puntual. Sin embargo, lo que primero hay que solucionar es el tema de alcantarillado y en eso ha venido trabajando el alcalde. El señor alcalde también nos había manifestado que se radicó un proyecto ya estructurado en el INVIAS. Nosotros le venimos haciendo seguimiento. Precisamente hoy el gobernador tendrá una reunión en Bogotá con el director de INVIAS para identificar una posible fuente de financiación para esta obra. También se había reportado represamiento o presencia de nivel freático en la vía entre Cumbal y Huachucal. Ahí es importante aclarar que nosotros venimos ya adelantando unas obras de mantenimiento a través de un parcheo con asfalto. Sin embargo, se había venido preparando el terreno para poner la mezcla en próximos días, para colocar la mezcla. Sin embargo, se presentó una precipitación y por eso se ven los charcos, como decimos coloquialmente, de agua. Pero esperamos solucionar en próximos días. El funcionario dijo además que el proyecto de rehabilitación de la vía Pasto-Papayán avanza en su proceso contractual. La obra priorizará los sectores más complejos de la Panamericana Norte. De hecho, se dio orden de inicio hace algunos días atrás. Ya se cuenta con la interventoría asignada por parte del INVIAS. 71 mil millones de pesos que inician su ejecución. Ya se han hecho unas visitas técnicas. Es el reporte que nos entrega la territorial del INVIAS, donde se están priorizando como los sectores más críticos. Si bien es cierto, es una inversión bastante significativa. También es cierto que el deterioro que tiene la vía es bastante complejo. Por eso hay que priorizar especialmente los sectores más críticos. Y en esa tarea se ha venido avanzando. Ya el contrato está con orden de inicio. Ante el INVIAS, el gobernador en un trabajo conjunto con el Consejo Gremial y Empresarial de Nariño adelanta la revisión de los proyectos en marcha, entre ellos la vía Cano-Moharras, la variante San Francisco-Mocoa, el corredor Junín-Barbacoas-Mahui-Payán, el par vial de Daza, entre otras obras que se desarrollan en territorio nariñense. Capturan a alias Nasta, presunto responsable de acciones terroristas contra el holoducto trasandino. Hechos que se han presentado en lo corrido del pasado 2020 en la costa pacífica nariñense. Después de varios meses de investigación, se logró la captura de alias Nasta, presunto integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo y otras organizaciones criminales. Logramos en el municipio de Mayama, por orden judicial, la captura de un sujeto identificado con el alias de Nasta, por el delito de rebelión agravada. El Departamento de Policía Nariño, dando aplicación a nuestras líneas de acciones marcadas en el plan articulado para la reducción del delito contra la vía Pared 24-9, materializó la captura de este individuo, quien de acuerdo a las labores investigativas adelantadas, sería el integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del Grupo Armado Organizado Ejército de Liberación Nacional ELN, de la compañía José Luis Cabrera Rural. Además de ser presunto responsable de los atentados contra el oleoducto trasandino, también se presume responsable de extorsiones a comerciantes del municipio de Ricaurte y Mayama. Este individuo sería el presunto responsable de realizar acciones terroristas en contra del oleoducto trasandino, además de cobrar extorsiones a nuestros comerciales de los municipios de Ricaurte y Mayama. Por otra parte, se encargaría de adelantar labores de inteligencia hacia las labores de la Fuerza Pública con el fin de prevenir afectaciones al GAO ELN. De forma inmediata, las autoridades realizaron su captura, dejándolo a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Con el fin de promocionar el intercambio comercial de los productos nariñenses, campesinos del departamento fueron parte del evento Pacífico, Agrocultura y Sabrosura. Productores campesinos del departamento de Nariño participaron en el Gran Mercado Regional Pacífico, Agrocultura y Sabrosura, evento que se realizó en la ciudad de Cali y fue promovido por la región administrativa y de planificación del Pacífico. Bueno, hoy nos encontramos en la ciudad de Cali, en donde con la presencia de los departamentos de Chocó, Cauca, Valle de Cauca y Nariño, el Ministerio de Agricultura ha hecho el lanzamiento de la política pública para fortalecer la asociatividad en el mundo rural de nuestro país. Hemos venido desde el departamento de Nariño con más de 30 asociaciones a acompañar este evento especial. Creemos desde el departamento que la asociatividad es el único mecanismo que nos permitirá fortalecer nuestra producción de economía campesina y de microfundio. Asimismo, en el marco de este mercado campesino, estamos promoviendo el consumo de lo nuestro, el consumo de los productos nariñenses, el consumo directo del producto colombiano. Creemos que de esta manera llegaremos a lograr la reactivación económica de nuestros departamentos y de esta gran subregión del Pacífico colombiano. Este evento tuvo la presencia del gobernador de Nariño, John Rojas, quien acompañó a los productores nariñenses y del viceministro de Desarrollo Rural, Omar Franco Torres. Aquí estamos participando de esta gran feria que se denomina Pacífico Agroes. Es la muestra de todas las actividades que se hacen en el sector agropecuario de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el Chocó. Aquí hoy participando además con la muestra de nuestro departamento de los productos, de nuestros campesinos, nuestros afro y nuestros indígenas. Este es el mejor escenario dentro de una reactivación social y económica segura para que nuestros productos que llegan a casa, que nos permiten el alimento en cada uno de nuestros hogares. Esta actividad tuvo el objetivo de visibilizar los productos agrícolas, agropecuarios y emprendimientos de los cuatro departamentos del Pacífico a través de un espacio que promueva el comercio justo y permita el relacionamiento directo con el consumidor final. Nos encontramos muy contentos de estar en esta feria Pacífico Agro, que es la primera feria. Queremos que la sigan desarrollando. Tenemos una experiencia incalculable porque hemos podido compartir con los demás departamentos y vemos que hay inmensa cantidad de productos que están dispuestos a compartirlos con toda la gente aquí en este hermoso departamento. Así que muchísimas gracias por la invitación y estamos muy contentos de poder presentar aquí la Jacoba Línea Platino y la Jacoba Línea Oro. Cabe resaltar que los productos del departamento de Nariño tienen gran acogida al interior del país y por ello es importante la promoción del intercambio comercial y la integración regional. La coordinación de competitividad de Nariño entrega alentadoras cifras de reactivación económica y posibilidades para fortalecer las estrategias de movimiento comercial con la llegada del día sin IVA a todo el país. La gobernación de Nariño adelanta varias estrategias para fortalecer la reactivación económica, entre ellas aumentar las jornadas de vacunación masiva, gestiones para la apertura de frontera con Ecuador, entre otras. Es importante, pues, gracias a todas las gestiones que se han hecho desde la gobernación de Nariño y específicamente de nuestro gobernador, el doctor John Alexander Rojas, pues el proceso de vacunación ha ido ya tomando ya esta recta que es importante para que todos los eventos se puedan realizar y miramos cómo en los últimos días pues los municipios están teniendo varios eventos que reactivan la economía y creemos que lo importante para este último trimestre va a ser la apertura de nuestra frontera. Yo creo que en eso debemos trabajar articuladamente todas las instituciones porque realmente nuestra reactivación económica es y la parte de la dinámica económica es con el Ecuador y con el sur del país. Así que el llamado es a que podamos trabajar todos unidos precisamente hacia este fin porque de esta manera, pues, podremos tener una dinámica económica en la frontera y también en el centro de nuestro departamento. Así que creemos que esto va a ayudar. Está ayudando la vacunación, los puntos de vacunación que se están fortaleciendo. Próximamente habrá un punto de vacunación que en el carro pase en la estación de servicio que está en la avenida Boyacá. Allí vamos a colocar una carpa donde el CEANI vacunará a las personas que pasen en su carro automáticamente y seguirán su trayecto. Así que vamos a fortalecer todo y vacúnate y nos reactivamos. Es la campaña que nosotros estamos liderando, donde ya hay varias empresas que están acá inscritas y que están haciendo sus descuentos a las personas que presenten su carnet de vacunación. La coordinación de competitividad del departamento asegura que la estrategia del día sin IVA programado para el próximo 28 de octubre genera una gran expectativa para la ciudadanía. Pues que realmente haya una dinámica económica importante, que se pueda acceder a unos productos importantes con menor costo y que la gente pueda también adquirir esto para fin de año y de esta manera también aumente la dinámica económica, la parte económica, haya más flujo de efectivo en nuestro departamento y de esta manera también se paguen los impuestos necesarios a la gobernación y a las alcaldías que con estos impuestos también se reactivan muchos proyectos para cada uno de ellos. El funcionario dijo que existe preocupación por la cantidad de vuelos cancelados y reprogramados en los últimos días por la situación climatológica de todo el país. Sabemos que esta época es de lluvias y desafortunadamente ha habido mucha cancelación de vuelos, pero principalmente por la nubosidad, pero miremos que también en Bogotá está pasando el mismo problema y en los otros aeropuertos de Colombia lo mismo está pasando. Así que esperamos que la dinámica también comercial se mejore. Tenemos unas buenas noticias por parte de la TAM que va a abrir un nuevo vuelo entre la ciudad de Cali y la ciudad de Pasto. Estamos a la espera también que se abra ese vuelo de Ipiales hacia Cali, también con Easy Fly, y la llegada de nuevas aerolinas. Precisamente este fin de semana estaremos con el Consejo Gremial Empresarial haciendo diligencias en Bogotá con el señor gobernador y la doctora Nilza, asesora del despacho, mirando también los proyectos que nos ayuden a reactivar el departamento de Nariño. Las autoridades del departamento, en una labor conjunta con el Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, en la ciudad de Bogotá adelantan una serie de encuentros y reuniones para lograr recursos vinculados a la reactivación económica y social de la región. Esta es la imagen del día. El Carnaval de Negros y Blancos dio su primer paso en firme con la elección de la imagen y aficha oficial para la versión 2022. Anoche se dio a conocer también los prototipos que participarán en el mes de enero y que hacen parte oficial del evento. La convocatoria de las últimas horas permite la acreditación de las modalidades que participarán del evento magno entre el 3 y el 6 de enero, con una dinámica diferente según la Corporación de Negros y Blancos. Los carnavales de Pasto tendrán mayores espacios de interacción de la ciudadanía, pero exige mayor compromiso en las jornadas de vacunación en contra de COVID-19. Si el municipio de Pasto no alcanza el 70% de la población inmunizada, se pone en riesgo la realización del evento cultural y social. En las últimas horas, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó autorizar el aforo de eventos hasta del 100% si las poblaciones y municipios superan las metas de vacunación. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias Mediodía. 80% de descuento sobre sanciones e intereses de tu impuesto vehicular. Realice su pago hasta el 30 de diciembre del 2021. Puntos de pago Banco de Occidente a bebillas corresponsales bancarios, Efecti, Éxito 472, Copidrogas. Mayores informes, impuesto vehículos arroba narino punto go punto co o al 318-506-8334. Calle 17, número 2659, Antiguo Edificio Sabadell. Aplica para vigencias 2020 y anteriores. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. Hola amigos, me llamo Hernán Salas y practico MTB Downhill y DIR. Quiero invitarlos para que se acerquen a los puntos de vacunación y se hagan aplicar la vacuna contra el COVID. Esto con el fin de que podamos volver a nuestros sitios y podamos practicar todos los deportes que hemos venido desarrollando. Recuerden que cuando estén practicando o estén haciendo cualquier actividad física, tener sus elementos de uso personal como el tapabocas y todos los elementos de bioseguridad. Esto evitará que ustedes también contagien a otras personas si tienen el virus. Yo me vacuno. Reláce el sur. Vuelve la carrera atlética 10 y 3K y fiales. Ahora también en Pasto. Asume el reto familiar y participa. Y fiales 21 de noviembre, Pasto, 12 de diciembre. 10K, el reto que estabas esperando. Con familiar de Nariño, una sola familia. Seguimos trabajando, unidos por usted. Info y fiales 318-203-2416 y en Pasto 312-637-0830-316-860-5283 o www.confamiliarnarino.com Aymer Ángel Restrepo, el canal CNC y Click HD te invitan para que hagas feliz a muchas personas en esta Navidad. Ayúdanos donando juguetes, ropa en buen estado y alimentos no perecederos para las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Te esperamos en nuestra sede de la carrera 26, número 2041 para alegrar el corazón de los que no tienen nada. Canal CNC, 20 años al servicio de la comunidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En estos tiempos de pandemia debemos seguirnos cuidando y por eso desde Emas Pasto Baiveolia hemos abierto la oportunidad para conocer nuestro Parque Tecnológico Ambiental Antanas pero ahora desde tu casa. Así es, de manera virtual podrás recorrer este lugar ecológico que combina la educación, investigación y el entretenimiento. Ya son más de 6.000 personas de diferentes ciudades y países que han tenido esta experiencia conociendo la diversidad de flora, fauna ¡Anímate y conoce virtualmente este escenario ambiental único en su género! Encanto Magia Música Delicias del Pacífico Vive la experiencia Boca Grande en hotelas lilianas confortables cabañas artistas locales avistamiento de aves y más Reservas 315-449-3819 Boca Grande Un paraíso escondido en Nariño te espera Música Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten en Solareta La golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta La mejor expresión de frutas y conserva Consíguelas En los principales supermercados de la ciudad Donde Patty Tienda Bucanero Andino Paraná Pedidos al celular 315-564-4361 Solareta Música 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 Pare El semáforo peatonal Está en verde Así es ¿Sabías que puede haber dos semáforos en verde? El del conductor Y el del peatón Si los dos semáforos están en verde La prioridad será para el peatón Recuerda que si el semáforo peatonal Está en verde Entonces tu peatón Puedes cruzar la calle Y tu conductor Recuerda que al hacer el giro en el semáforo Dale la prioridad al peatón En la vía Primero la vía Música Una nueva aplicación para tu móvil Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV Descárgala desde tu Play Store E instálala en tu dispositivo Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural Con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC Más Asimismo la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV Póngase al día con las multas por infracciones a las normas de tránsito Pague sin intereses de mora Para automóviles pague con el 50% de descuento hasta el 14 de mayo del 2022 Y para motocicletas pague con el 80% de descuento hasta el 14 de marzo del 2022 También por PCE o puede liquidar su recibo en cualquier organismo de tránsito del país Aprovecha esta oportunidad Aplica para comparendos sancionados con anterioridad al 30 de junio del 2021 Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Igual siempre somos las mujeres las que vamos a perder más La JEP es la única organización que se ha preocupado por hacer como esa investigación De qué fue lo que pasó en este conflicto armado Y por qué fuimos tantas mujeres afectadas dentro y fuera del conflicto Es tiempo de restaurar Legón Telecomunicaciones premia la puntualidad en tus pagos Cancele su factura hasta el 15 de cada vez Y obtenga un descuento en su factura Aplica condiciones y restricciones En el municipio de Pasto 29 personas han perdido la vida en siniestros viales Entre enero y agosto de 2021 En 18 de los casos estuvo involucrada la motocicleta 10 de los fallecidos fueron conductores de moto 5 acompañantes Y en 3 casos Las víctimas fatales fueron peatones atropellados por motos Muévete con responsabilidad Y llega a tu destino de manera segura En la vía Cuidemos la vida Secretaría de Tránsito y Transporte Alcaldía de Pasto Pasto la gran capital Vertical Seguridad y salud en el trabajo Capacítate con los mejores Aprovecha esta gran oportunidad educativa Curso Coordinador de Trabajo Seguro en Altura Primeros Auxilios Y Rescate Vertical Tres certificaciones por tan solo 480 mil pesos Cupos limitados Info 304-202-5878 Visítanos en la calle cuarta Número 1823 Corregimiento de Obonuco Vertical Seguridad y salud en el trabajo Encaminados en la reactivación económica de nuestra región Te invitamos a conocer los beneficios y ofertas del Fondo de Financiamiento De Cámara de Comercio de Pasto Contamos con microcréditos Con tasas preferenciales Y de fácil acceso Acércate a nuestra sede principal Ubicada en la calle 18 Número 2884 Te esperamos Cámara de Comercio de Pasto En Nariño, primero lo nuestro Ahora, agendar o cancelar tu cita en cualquiera de los 22 centros de salud es muy fácil Puedes hacerlo a través de las siguientes opciones Línea amiga 724-4418 En nuestro chat Ingresando a www.pastosaluds.gov.co Participación ciudadana O a nuestra línea de WhatsApp 315-556-3624 Recuerda los horarios de atención Lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde Y sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía Pasto Salud S Sirviendo con amor Nuestra riqueza ambiental Nos hace recordar Que la naturaleza Debemos conservar Abre ríos, mares, lagunas Bailejones y montañas Madriño es nuestro hogar Un territorio para amar Curvo Nariño Conserva la vida Marli Centro de Belleza Profesionales en el cambio y cuidado de tu imagen La experiencia garantiza nuestro trabajo Asesoría y diagnóstico personalizado Marli Centro de Belleza Local 109 del Centro Comercial de la Ciudad de la Casa Teléfono 729-1317 Visítanos Mantenemos los protocolos de bioseguridad Marli Centro de Belleza Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia Aún no han terminado Pero con seguridad Continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región Todos los días nuestro personal técnico, operativo y administrativo Da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad Serenar la energía de los mariñenses Clic HD La señal que te da más Señor usuario Lo invitamos a cancelar sus facturas en nuestros diferentes puntos de pago Oficina Principal Calle 18A Número 933 Avenida Idema Oficina Centro Carrera 26 Número 2045 Oficina Barrio Caicedo 1B Número 1404 Oficina Barrio Miraflores Carrera 2 Número 16D36 Diagonal Al colegio con familiar Horario de atención De lunes a sábado De 8 a.m. a 4 p.m. Jornada continua Clic HD La señal que hace hogares felices Queremos invitar a toda la población Para que nos coloquemos al día con las vacunas Las vacunas son muy importantes Porque nos protegen de muchas enfermedades Invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños Para traerlos al refuerzo de las vacunas Que les evitará muchas enfermedades También les hacemos una gran invitación A todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 Al 31 de diciembre del 2019 Para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola Es una vacuna adicional al esquema Independientemente que ya la tengan Es una vacuna adicional Para que por favor traigan a sus niños Al centro de vacunación más cercano No tengamos miedo Padres de familia De venir acá a la institución Porque nosotros manejamos Todos los protocolos de vía seguridad Para evitar contagios de COVID-19 Gracias por continuar con nosotros Desde el Senado de la República Se asegura que el Departamento de Nariño No tiene riesgo en perder sus beneficios En el precio a los combustibles Por el contrario Se busca que haya mejores controles A la distribución y desviación de hidrocarburos El Senador de la República Manifestó en las últimas horas Que la nueva resolución Que se proyecta desde el Ministerio de Minas y Energía No afecta los beneficios de subsidio En combustibles para las zonas de frontera En primer lugar hay que decir Que no hay decreto Que apenas hoy hay un borrador Un proyecto para análisis De las comunidades Y de la gente que le haga observaciones Segundo Nunca un decreto Puede tumbar una ley La ley en este caso 691 Que establece los precios especiales de frontera Y el reintegro de transporte Del combustible de yumbo a pasto Es decir No hay ningún riesgo De que la ley 191 del 95 Se altere en sus beneficios Para las zonas de frontera En materia de combustibles Ahora Lo que está estableciendo Ese borrador Es Empezar a establecer Unos controles Al transporte En primer lugar No permitir Transporte de combustibles Si no es en carro tanques No puede Transportarse En bidones En tambores Y ahora que hay Unos Habitáculos de plástico De mil y más galones Tampoco se puede transportar Y tambien va a tener De yumbo a nariño Controles Electrónicos A través De la Del manifiesto O de la guía Virtual La guía va a ser Física y virtual Entonces va a haber controles Digamos que eso es bueno Para que no haya desvío Del combustible Al Cauca Al valle del Cauca Y tambien Que no haya desvío A zonas Donde se emplea Los combustibles Como insumos En la producción Del narcotráfico El parlamentario asegura Que las medidas De seguridad Y control Que se quieren implementar Buscan disminuir Las anomalías En medio del transporte Y la distribución De los combustibles Así es Se trata De que el gobierno Quiere implementar Unos controles Para que haya Uso Digamos Leal Uso Legal De este Beneficio de fronteras Que no haya abusos Y que eso Perjudique Al consumidor final La propuesta Del Ministerio De Minas y Energía Avanza en su Constitución y debate La División De Hidrocarburos Además consulta Todos los actores Activos y pasivos De la distribución De los combustibles Para que haya mayores Y mejores garantías Para los ciudadanos En las zonas De frontera ¿Por qué están disparados Los indicadores De inseguridad En Colombia? Ariel Avila Analícense En ese noticias En las últimas horas Se presentó Una masacre En San Rafael Antioquia Donde cuatro jóvenes Fueron asesinados Horas antes En diferentes municipios Del departamento Del Cauca Asesinaron personas Y líderes sociales La situación En el Meta En el Caquetá En Nariño En el Bajo Cauca Antioqueño En el sur de Córdoba Solo demuestran El deterioro De la seguridad De este país ¿Qué pasa? Es lo que se preguntan muchos Pues pasan cuatro cosas En lo fundamental Lo primero Un boom de economías ilegales Hay muchísima plata ilegal Debido al precio Del narcotráfico De la cocaína De la pasta base de coca La trata de personas O también tenemos El tema de tráfico de armas Y eso va a significar No solo mucha plata En el comercio ilegal Sino posibilidades De que muchos de estos narcos Metan plata En campañas electorales Dos La ausencia De una política De seguridad Y sobre todo El saboteo Al proceso de paz Que realizó el gobierno Y la administración Duque Ahí están las consecuencias De haber hecho trizas Del proceso de paz Tercero Lo que se denomina El empate técnico criminal Y es que las organizaciones Criminales Están iguales De fuertes Y de débiles Nadie gana Y la violencia se degrada Y lo cuarto Este 2021 Es un año preelectoral Y los años preelectorales En Colombia Tienden a ser brutalmente violentos Todo indicaría Que esto se va a mantener Por lo menos Hasta febrero O marzo Y ahí va a comenzar Esto a descender Y tal vez descienda Más fuerte Después de elecciones En el tema De seguridad urbana La cosa es mucho más dramática Nos esperan por lo menos Dos años De una fuerte crisis En el marco De la reactivación económica Colombia productiva Está promocionando Sus servicios Para mejorar La calidad Y productividad De las empresas Nariñeses Colombia productiva Estuvo presente En la Cámara de Comercio De Pasto Para dar a conocer Los servicios Que ofrece A las empresas De Nariño Para mejorar Su productividad Calidad Y valor agregado Tenemos una agenda De dos días De trabajo Donde vamos a revisar Todo el relacionamiento Y programas Que tenemos En conjunto Con la Cámara De Comercio Que ha venido Haciendo Un gran aliado De Colombia productiva El gobierno nacional Para el departamento Significa que más empresas Van a tener Programas de productividad De desarrollo productivo Que les van a ayudar Para su reactivación Adaptación Vamos a brindarle Más herramientas De transformación digital A las empresas Del departamento Para que sigan avanzando En los retos De la pandemia Y bueno Con la Cámara De Comercio Vamos a seguir Llegando a todos Los rincones Porque la oferta Que tiene Colombia productiva El día de hoy Es para las más pequeñas Empresas Para las pequeñas Para las medianas Para las grandes Así que venimos Con una oferta Fortalecida Para ayudar En la reactivación El apoyo De Colombia productiva A las medianas Y pequeñas empresas Del departamento Radica en programas De atención Capacitación Y beneficios económicos Para los empresarios Por ejemplo Nuestro programa Bandera Que es el de Fábricas de productividad Que trabajamos En alianza Con la Cámara De Comercio Este es el programa Hoy en día De asesoría empresarial Más grande De América Latina Y de mayor impacto La buena noticia Es que el departamento Tiene uno de los altos Más altos indicadores A nivel nacional Con mejoras En promedio Superiores al 30% Lo que han logrado Las empresas Entonces estamos Muy contentos Con eso Tenemos empresas Que están Hoy en día En comprarlo nuestro 377 empresas Del departamento Que hacen parte De la red social Empresarial Más grande De América Latina Que están Recibiendo beneficios En temas De transformación Digital Venimos con Un programa De apoyo A los clústeres Aquí el departamento Con el liderazgo De la Cámara Ha venido fortaleciendo Muchas iniciativas Clúster Que ha entendido Lo importante Que son estos Mecanismos Para el desarrollo Empresarial Y justamente Venimos a socializar Nuevas oportunidades Convocatorias Abiertas Para que los clústeres Del departamento Puedan beneficiarse Y bueno Seguir en esta Agenda de reactivación Actualmente Nariño es uno De los departamentos Con mayor número De fábricas De productividad Con 45 Emprendimientos Esperando Llegar a las 60 Empresas Que hagan parte De este programa De Colombia Productiva Con el propósito De fortalecer La interoperabilidad Y actuar Ante los desastres Naturales Presentados En la costa Pacífica La Armada De Colombia Perú Y Ecuador A través De Solidarix 2021 Adelantó La tercera Operación Multinacional De asistencia Humanitaria Con la simulación De una emergencia Generada Por un tsunami La Armada De Colombia Perú Y Ecuador Llevan a cabo La tercera fase Multinacional De asistencia Humanitaria Solidarix 2021 En estos momentos Estamos adelantando Una operación Internacional Naval De atención De desastres Y asistencia Humanitaria Estamos con Tres naciones Colombia Ecuador Y Perú Con los equipos Usar de cabo En estas naciones Lo cual nos permite Estandarizar los procedimientos Y en cualquier situación Real Poder comunicarnos De la mejor manera Y desarrollarlo Mucho más rápido Y lograr salvar vidas Que es lo más importante En este caso El comandante De la Fuerza Aérea Y Amfibia del Perú Informa sobre La importancia De vincularse En estas estrategias Para actuar Ante los desastres Naturales Es importante Porque nuestros países Estamos en una posición Geográfica Que es vulnerable A situaciones De catástrofes De origen natural De gran magnitud Que posiblemente Obligue a que nuestros países Particien en forma conjunta Para hacer frente A estos eventos En algunas de las ciudades Costeras En nuestro litoral Y la única forma De hacerles unidos Y buscando la interoperabilidad De nuestras armadas Y los animos del Estado En total De siete buques Ocho botes Dos lanchas Tres equipos De búsqueda Y rescate urbano Dos helicópteros Y más de 500 militares Fueron desplegados Para la atención De una emergencia simulada La subsecretaría De minas y energía De Nariño Adelanta una gestión Ante la división De hidrocarburos Para lograr un aumento En el cupo De los combustibles En especial Para la ciudad de Paz El departamento De Nariño Entregó datos técnicos Y cifras de consumo Mensual de combustible Subsidiado La dirección de hidrocarburos Del ministerio Estudia la posibilidad De un aumento En el cupo Las autoridades Se declararon En expectativa El tema de combustibles Estuvimos la semana anterior De la mano Con la alcaldía De Pasto Con el doctor Ricardo Delgado El subsecretario De control En la oficina Del director De hidrocarburos José Manuel Moreno Con él Le presentamos Un análisis técnico El crecimiento Del parque automotor Cuál ha sido El historial De ventas De los últimos despachos En los últimos dos años En el departamento De Nariño Y particularmente En la capital Pasto Se hizo el análisis También De cuáles son Las fechas En los cuales El combustible Se termina más rápido Y aproximadamente Entre el 16 Y el 24 De cada mes Se termina El cupo De combustible Subsidiado El director Está muy comprometido Con el departamento Reconoce La labor juiciosa De los análisis técnicos Que hemos hecho De la mano De la alcaldía De Pasto Y la gobernación Frente al comportamiento Del historial De compras Y el historial De ventas Del cupo De combustible Subsidiado En el departamento Esperemos que ya Para el mes De diciembre Él nos va a socializar Cuál va a ser La metodología Definitiva Del cupo De combustible Subsidiado Para el departamento La funcionaria Recalcó En la necesidad De aumentar La cantidad De galones De gasolina En especial Para esta región Del país Todo con miras A la época De fin E inicio De año Precisamente Ese fue uno De los temas Que tocamos Con la alcaldía También Y le solicitamos Al director Que nos dé la mano En esta temporada Alta Sus últimos dos meses Pues viene ya Las festividades De sembrinas Carnavales No solamente En Pasto Sino en los diferentes Municipios Del departamento Él se comprometió A hacer una gestión Ante el Ministerio De Hacienda Para ver Si nos pueden dar El incremento Desde esta fecha Todavía estamos Esperando la gestión Ante el Ministerio De Hacienda Y su posible Y positiva respuesta La solicitud Busca mejorar La distribución Y cobertura En municipios Como Pasto Que presenta Una complicada Situación de venta De gasolina Y diésel Durante la última Semana De cada mes Hacemos una pausa Y regresamos Con toda la información Deportiva De la cultura Y el entretenimiento En CNC Noticias Mediodía Ya volvemos En el municipio De Pasto 29 personas Han perdido la vida En siniestros viales Entre enero Y agosto De 2021 En 18 de los casos Estuvo involucrada La motocicleta 10 de los fallecidos Fueron conductores De moto 5 acompañantes Y en 3 casos Las víctimas fatales Fueron peatones Atropellados Por motos Muévete con responsabilidad Y llega a tu destino De manera segura En la vía Cuidemos la vida Secretaría de Tránsito Y Transporte Alcaldía de Pasto Pasto La gran capital Lego en telecomunicaciones Y el canal CNS Premia en tu fidelidad Participa en el sorteo De un televisor Un Smart TV Y dos bonos En efectivo Para participar Solo debes estar al día En tus pagos mensuales Antes del 15 de cada mes Y actualizar tus datos En cualquiera de nuestras oficinas Con nuestros colaboradores externos Entre más pagos oportunos realices Más oportunidades tendrás de ganar El sorteo lo realizaremos El día 16 de diciembre A través del canal CNS Lego en telecomunicaciones Tu mundo Sin fronteras 80% de descuentos Sobre sanciones e intereses De tu impuesto vehicular Realice su pago Hasta el 30 de diciembre Del 2021 Puntos de pago Banco de Occidente Avevillas Corresponsales bancarios Efecti Éxito 472 Copidrogas Mayores informes Impuesto vehículos Arroba narino Punto go Punto go O al 318 506 8334 Calle 17 Número 2659 Antiguo edificio Sabadell Aplica para vigencias 2020 Y anteriores Gobernación de Nariño En defensa de lo nuestro Encanto Magia Música Música Delicias del Pacífico Vive la experiencia Boca Grande En hotelas Lilianas Confortables cabañas Artistas locales Avisamiento de aves y más Reservas 315-449-3819 Boca Grande Un paraíso escondido en Nariño Te espera Vértica Seguridad y salud en el trabajo Capacítate con los mejores Aprovecha esta gran oportunidad educativa Curso Coordinador de Trabajo Seguro en Altura Primeros Auxilios Y Rescate Vértica Tres certificaciones por tan solo 480 mil pesos Cupos limitados Info 304-202-5878 Visítanos en la calle 4ta Número 1823 Corregimiento de Obonuco Vertical Seguridad Y salud en el trabajo Música Nuestra riqueza ambiental Nos hace recordar Que la naturaleza Debemos conservar Aves, ríos, mares, lagunas Bailejones y montañas Nariño es nuestro hogar Un territorio para amar Corpo Nariño Conserva la vida Muchas mujeres viudas, desplazadas, víctimas de violencia sexual También el reclutamiento de nuestros hijos En todo este marco del conflicto armado A mí me ha gustado ser parte de la G por dos motivos Es el único camino que tenemos hasta el momento Y es la parte de querer ayudar a esclarecer Todos esos procesos que están guardados, como yo digo Es tiempo de restaurar En estos tiempos de pandemia debemos seguirnos cuidando Y por eso desde Emas Pasto Baiveolia Hemos abierto la oportunidad para conocer nuestro parque tecnológico ambiental Antanas Pero ahora desde tu casa Así es, de manera virtual podrás recorrer este lugar ecológico Que combina la educación, investigación y el entretenimiento Ya son más de 6 mil personas de diferentes ciudades y países Que han tenido esta experiencia Conociendo la diversidad de flora, fauna Anímate y conoce virtualmente este escenario ambiental Único en su género Queremos invitar a toda la población Para que nos coloquemos al día con las vacunas Las vacunas son muy importantes Porque nos protegen de muchas enfermedades Invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños Para traerlos al refuerzo de las vacunas Que les evitará muchas enfermedades También les hacemos una gran invitación A todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 Al 31 de diciembre del 2019 Para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola Es una vacuna adicional al esquema Independientemente que ya la tengan Es una vacuna adicional Para que por favor traigan a sus niños Al centro de vacunación más cercano No tengamos miedo padres de familia De venir acá a la institución Porque nosotros manejamos todos los protocolos De vía de seguridad Para evitar contagios de COVID-19 Marley Centro de Belleza Profesionales en el cambio y cuidado de tu imagen La experiencia garantiza nuestro trabajo Asesoría y diagnóstico personalizado Marley Centro de Belleza Local 109 del Centro Comercial de Nacienda de la Casa Teléfono 729-1317 Visítanos Mantenemos los protocolos de bioseguridad Marley Centro de Belleza Avante es el ente gestor del sistema estratégico De transporte público de pasto Planea, coordina, gestiona, desarrolla E implementa obras de infraestructura Prepara pasto para ser una ciudad amable Con los actores del transporte público Y le da la bienvenida a la movilidad Inteligente y sostenible Avante movilizando la gran capital Paga tus facturas hasta el 19 de octubre Y participa de la rifa de 6 mensualidades totalmente gratis Sí, son 6 mensualidades totalmente gratis Que estaremos sorteando el día 20 de octubre En el programa Nariño Noticias Ponte al día en tus pagos Y gana con Click HD La señal que nos conecta Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten en Solareta La golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta La mejor expresión de frutas en conserva Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad Donde Pati Tienda Bucanero Andino Paraná Pedidos al celular 315-564-4361 Solareta Encaminados en la reactivación económica de nuestra región Te invitamos a conocer los beneficios y ofertas del Fondo de Financiamiento De Cámara de Comercio de Pasto Contamos con microcréditos Con tasas preferenciales Y de fácil acceso Acércate a nuestra sede principal Ubicada en la calle 18 Número 2884 Te esperamos Cámara de Comercio de Pasto En Nariño Primero lo nuestro Póngase al día con las multas por infracciones a las normas de tránsito Pague sin intereses de mora Para automóviles pague con el 50% de descuento hasta el 14 de mayo del 2022 Y para motocicletas pague con el 80% de descuento hasta el 14 de marzo del 2022 Canales de pago www.fsm.org.co Slash También por PCE O puede liquidar su recibo en cualquier organismo de tránsito del país Aprovecha esta oportunidad Aplica para comparendos sancionados con anterioridad al 30 de junio del 2021 Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Ahora, agendar o cancelar tu cita en cualquiera de los 22 centros de salud Es muy fácil Puedes hacerlo a través de las siguientes opciones Línea amiga 724 44 18 En nuestro chat ingresando a www.pastosaluds.gov.co Participación ciudadana O a nuestra línea de WhatsApp 315-556-3624 Recuerda los horarios de atención Lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde Y sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía Pasto Salud S Sirviendo con amor Reláce el sur Vuelve la carrera atlética 10 y 3K y Piales Ahora también en Pasto Asume reto familiar y participa Y Piales 21 de noviembre Pasto 12 de diciembre 10K el reto que estabas esperando Con familiar de Nariño una sola familia Seguimos trabajando unidos por usted Info y Piales 318-203-2416 Y en Pasto 312-637-0830 316-860-5283 O www.confamiliarnarino.com Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia Aún no han terminado Pero con seguridad Continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región Todos los días Nuestro personal técnico, operativo y administrativo Da lo mejor de sí para brindarte Un servicio de energía continuo y de calidad Sedena, la energía de los meriñenses Hola amigos, me llamo Hernán Salas Y practico MTB Downhill y Dirt Quiero invitarlos para que se acerquen a los puntos de vacunación Y se hagan aplicar la vacuna contra el COVID Esto con el fin de que podamos volver a nuestros sitios Y podamos practicar todos los deportes que hemos venido desarrollando Recuerden que cuando estén practicando o estén haciendo cualquier actividad física Tener sus elementos de uso personal como el tapabocas Y todos los elementos de bioseguridad Esto evitará que ustedes también contagien a otras personas si tienen el virus Yo me vacuno Click HD La señal que mueve tu corazón Bienvenidos, aquí están los deportes en la emisión de Mediodía de CRC Noticias Este fin de semana se cumplió con todo éxito y desarrollo del Radio de Fomento Coordinado directamente por el Club Rotario Pasto de nuestra capital Y el apoyo de la escudería Los Topos Con una excelente participación de los mejores exponentes del ralismo a nivel departamental Se cumplió con todo éxito el rally de fomento Coordinado directamente por el Club Rotario Pasto Y el apoyo logístico y en la parte deportiva de la escudería Los Topos de nuestro departamento Sí, este es un evento en asociación con el Club Automovilístico Los Topos Y el Club Rotario Pasto Buscando fondos para un programa que tenemos bandera en el Club Rotario Pasto Que es Ruedas del Futuro Muy satisfecho de la participación Tanto de motos como de carros clásicos antiguos Familiares y novatos en este rally Y afortunadamente el día nos acompañó en esta temporada de lluvia Y fue un éxito El evento que partió tempraneramente el día domingo en las instalaciones del Centro Comercial Único Se desplazó hacia varias zonas sobre la zona circunvalar Algaleras Y concluyó con éxito en el corregimiento de Genoi La verdad es que estamos muy satisfechos con el rally que organizó Escudería Los Topos Conjuntamente con el Club Rotario Con el objeto de buscar fondos para el programa del Club Rotario que se llama Ruedas del Futuro Que consiste en dotar de bicicletas a los niños y niñas de las escuelitas del sector rural del municipio de Pasto El certamen que tiene como objetivo reunir fondos para adquirir bicicletas y repartirlas entre los niños y jóvenes menos favorecidos De los establecimientos educativos del sector rural de nuestro municipio Es una gran iniciativa del Club Rotario de Pasto Estamos satisfechos del resultado de nuestra prueba Rodando al Futuro con Rotario La participación muy estimada y nos sentimos respaldados en la labor que venimos realizando con las escuelas rurales municipales El certamen es uno de los eventos que rescata la modalidad del rally El cual se viene implementando positivamente en distintas zonas de nuestro país Y gracias a la buena capacidad de los pilotos participantes en nuestro territorio Hay que resaltar la excelente coordinación en la parte deportiva y logística de la Escudería Los Topos Gestora de esta iniciativa conjuntamente con el Club Rotario de nuestra capital Y avanza positivamente la coordinación del torneo interdepartamental de fútbol Que tendrá 20 equipos de los departamentos de Cauca, Nariño y el Putumayo En disputa del deporte de multitudes a partir del próximo 27 de noviembre Avanza positivamente la coordinación del evento de fútbol interdepartamental Que se desarrollará en la parte competitiva a partir del próximo mes de noviembre En diferentes escenarios de nuestra ciudad Estamos en este momento ya realizando los últimos avances Para dar inicio a este gran evento el día 27 de noviembre Ya en este momento ya tenemos los 20 equipos ya a participar Estamos coordinando ahorita una nueva cancha, la cancha de Lora Que vamos a tener otra cancha más para el escenario El certamen que promociona el deporte de multitudes reunirá equipos De los departamentos de Putumayo, Cauca y los mejores de Nariño Correcto, en este momento tenemos equipos de Cauca, Putumayo y de aquí de Nariño Los mejores escenarios están dispuestos para el desarrollo de este certamen El cual entregará 15 millones de pesos al equipo vencedor en la parte competitiva Colegio San Felipe Neri, INEM, con familiar de Nariño, Chachagüí y Lora, gran encesión El próximo 20 de noviembre se cumplirá el Congreso Técnico Y la parte competitiva arrancará el día 27 de noviembre Hay que resaltar que las excepciones se encuentran cerradas Y los 20 equipos que intervendrán en esta versión 2021 están ya definidos Terminan los deportes Ustedes quedan con las notas de la cultura y el entretenimiento en esta sección al cierre Hola a todos, bienvenidos a las noticias de la cultura, el arte y el entretenimiento Inicio contándoles que la propuesta guaneña, magia y color del artista Roger Danilo Rodríguez Yela fue escogida como la imagen del Carnaval de Negros y Blancos en su versión 2022 Veamos El Carnaval de Negros y Blancos 2022 ya tiene imagen oficial Se trata de la propuesta guaneña, magia y color Escogido de un total de 45 afiches aspirantes a representar la principal fiesta cultural de los pastuzos Pues despertarme esta mañana con esta gran noticia pues para mí realmente es un honor Totalmente pues como pastuzo, como tal que siente y vive el Carnaval y también como profesional Un homenaje a la mujer del sur de Colombia inspiró al artista para presentar en su propuesta Después del cierre de la votación virtual Mi afiche se llama guaneña, magia y color Inicialmente pues como se puede visualizar en la imagen Me inspiré en la mujer pastuza En todas esas mujeres que se levantan día a día a trabajar Y a sacar sus familias adelante Así como también para aportar en el desarrollo de nuestra región Entonces indiscutiblemente fue una inspiración de mi madre, de mi hija, de mi novia De todas estas mujeres que realmente luchan cada día por un futuro mejor Y aprovecho también el momento y el espacio para felicitar a los demás concursantes Porque desde este lado como artista que siempre he trabajado Y me he vinculado digamos a estos procesos de concurso Para el afiche es muy duro realmente hacer una pieza gráfica Que recoja todo lo que es el Carnaval Todo es el sentir digamos de un pueblo Entonces realmente las felicitaciones a los 45 participantes Y en especial a las dos personas con las que digamos disputamos el primer lugar El día de mañana tenemos una reunión con Corpo Carnaval Para ya definir ya los últimos retoques de la pieza publicitaria Entonces imagínese mi alegría realmente Y mi satisfacción como profesional para representar la magnitud de esta fiesta Guaneña, magia y color escogida como la nueva imagen Del Carnaval de Negros y Blancos para su versión 2022 Y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNS Noticias Mediodía Los invitamos a continuar con nuestra programación Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos